¡Qué espectáculo! ¡Venga, ahora el baile! ¡El baile de cha-cha-cha! No, Alice, no sales. ¡Venga, ahora el baile de cha-cha-cha! ¡Vamos a ver cómo una se las coma! Eso es lo que de verdad... ¡Tarán! Ya no tienen puertas. ¡Alec, está saliendo! ¡Alec, sal! ¡SAL! ¡SAL! ¡No! ¡No! Pero si vienes hacia mí tienes primeros planos. ¡Leche mimosa, esencial! ¡Qué pena! ¡Joder, niñas! No vais a hacer más. ¡Espectáculo! ¡Espectáculo! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Más que maravilla! ¡Alec, está saliendo mucho, eh! ¡Está saliendo mucho, no puede ser, eh! ¡No puede! Tony Robledo. Tony Robledo. Tony Robledo. Muy bien, muy bien. No me importa. Son todos chicas y en nuestros todos chicos... Desgrabando. ¡Inés! ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, qué fuerte, Victoria! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Primera vez en la historia va a empezar a dar botes! ¡Adiós! 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 Ahora fue saliendo en el vídeo Segunda tentativa, ¡acción! ¡Hala, qué bonito! ¡Sacadla, sacadla! ¡A la cama! ¡Joder, qué espectáculo! ¡A la cama! 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 Primer plano de Claudia Se van a matar Un día se mata ¿Verdad que sí, Claudia? Ah, está sonando Esto no es la que es música Venga, que ya estáis casi ahí Solo os quedan 25 horas Una, dos, y tres Ay Dios, ay Dios Es que no tiene fuerza para levantarle la pierna Es que no tiene fuerza para levantarle la pierna Fíjate, así sigue hablando Aún es muy dulce, no tiene fuerza para levantarle la pierna No tiene fuerza para levantarle la pierna ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.